¡Suscríbete! Jugaremos, muérete, luz verde Jugaremos, muérete, luz verde Jugador eliminado ¡Esa! ¡Cela! ¡Con sabor a selva! ¡Y lleno esta vez! ¡Los barbas chapas! ¡Eh! 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 Jugaremos muedes deluserbeck Jugaremos, muérete, luz de verde Jugador eliminado ¡El alto guayana! ¡Sigue lo bailando! ¡Cabón, acelta! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Se cansaron! ¡Yo tampoco! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Vamos, mañana, mañana! Jugador eliminado ¡Ya caen los otros! ¡Oh, barba, champán! Jugador eliminado ¡Díselo, ñaúi! ¡Jugle! ¡Bando! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡El barba! ¡Eh, uh, 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 uh! ¡Oh, barba, hú, uh, uh, uh! ¡Ja, ja, 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 ja! Díselo, que la siempre sigue ¡Eh, eh, eh, ja, ja, ja! Jugador eliminado ¡Gracias!